Después de casi 210 días de estar en esta cuarentena, la cautiva, ayer a la tarde nos informan personal de General de Valle, de la parte médica, de que había una persona de aquí en la cautiva que se había hecho el hisopado correspondiente y le había dado positivo. Por lo tanto, esa misma persona, ya al haber sentido síntomas desde el día sábado, estuvo aislado. Y bueno, al darle positivo, esta misma persona también ya se ha aislado. Ahí hemos estado en comunicación vía WhatsApp e incluso con el equipo médico ya se tomaron todos los recaudos correspondientes porque al haber estado aislado ya es una gran ventaja. Solamente ahí tiene dos contactos estrechos que también le hemos puesto a disposición la Casa de la Municipalidad, la que teníamos preparada para justamente este tipo de aislamiento. Que el día de mañana ese personal se va a estar haciendo el hisopado correspondiente, de la misma manera, en forma privada. Y posterior a eso también tenemos 27 personas en total en aislamiento preventivo porque han sido contacto de contacto. Entonces, bueno, estamos ahora tratando de cercar esta situación. Entendemos que con la responsabilidad de las personas que empiezan a manifestar estas cuestiones creo que va a ser la forma de poder llevar adelante. Todos conocemos esta situación y mucho más Vicuña Maquina que ha tenido situaciones de rebrote. Me parece que son ejemplos para nosotros que debemos tener la conciencia lo más clara posible para poder informar qué situación está pasando cada uno con respecto al virus y así trabajar de forma paralela y poder ayudar a salir adelante a la persona que le ha tocado esta situación y los que vengan de la misma manera a ponernos a disposición de las necesidades lógicas que hace un aislamiento. Y esa va a ser la manera de trabajar que tenemos aquí en la cautiva. Sé que hoy lo decía en la radio de qué manera trabajas vos y conjuntamente con el equipo de salud que tenés allí en cautiva. Así que seguramente esto no va a pasar a mayores más que el aislamiento que corresponde de las personas, José Luis. Y además hay un dato importante porque me contás que hay puesta a disposición del vecino que esté contagiado un lugar para el aislamiento que no sea su propio hogar, ¿no? Sí, sí, eso lo tuvimos desde el comienzo. Nosotros tenemos cuatro lugares importantes para acumular, o sea, para todo este tipo de aislamiento que se puedan utilizar. Como es en este caso, en la casa donde está, está provista para 10 personas. Obviamente que, bueno, tiene tres dormitorios, tiene todas las comodidades. Y después tenemos los distintos centros que tiene la municipalidad, como es la guardería, como es el mismo hospital. Bueno, son lugares que en una situación compleja podemos llevar adelante las primeras instancias, como todos sabemos, del aislamiento. Posterior a eso, si hay cuestiones ya más complejas, se recurre a la derivación. Y, bueno, trabajar en lo inmediato, en la primera trinchera, siempre va a ser necesario tener la coordinación y tener todo lo que respecta a poder resolver en la inmediatez todo lo que esté al alcance y ponerlo a disposición. Esa fue la premisa siempre que tuvimos y, por suerte, el equipo médico siempre estuvo esa visión de poder prepararse. Me parece que por ahí pasa la cuestión. Y en esta preparación también siempre lo dije, hay que abocarse ahora a la persona que tiene el virus, ayudarlo, ver cómo sale adelante. Y ya quedará en una cuestión íntima, interna, de cómo llegó el virus, de dónde vinieron los contagios, para seguir atacando simplemente el virus. A nosotros no nos interesa qué fue, qué hizo, cómo lo hizo. Nos interesa abocarnos a la empatía, como bien se dice, y pensar que debemos trabajar sobre las personas que son vecinos de nuestra localidad. Es una localidad pequeña, es una localidad que también ha asumido su rol de responsabilidad y, bueno, ahora nos toca justamente esta situación y, bueno, hay que demostrar lo que estuvimos preparándonos todo este tiempo. Por último, sobre el tema, José Luis, ¿va a haber algunas restricciones o por ahora sigue teniendo en cuenta que también la cautiva se ha adherido a esto que ha dispuesto la Nación y la provincia? Por el momento no, vamos a estar sujetos a esta situación, tratando de abocarnos a todas estas personas, como bien te lo manifesté, estas 27 personas aisladas, a ver cuáles van a ser los resultados. Hoy no tenemos un virus comunitario, por lo tanto, nosotros las actividades que las venimos desarrollando con normalidad, esto va a estar sujeto también a todo lo que lo vaya dando información el COE en la manera de actuar. Y más allá de eso, la responsabilidad que debemos tener nosotros como vecinos, como ciudadanos. Si nosotros somos responsables, más allá de que sea uno en este momento, pero puedan ser 10, 12, 15, o no sé el número que se pueda dar, va a pasar por la responsabilidad propia de cada uno de los individuos y ahí vamos a tener el resultado que todos queremos. Pero va a ser una responsabilidad de convivencia en nuestra localidad para poder manifestar que estamos a la altura de un virus mundial y donde los países del primer mundo estamos viendo las situaciones que están padeciendo, por lo tanto, en la cautiva somos parte también de esta Argentina y seguramente que vamos a tener nuestras complicaciones, pero hay que prepararse para eso. Ojalá que le podamos dar batalla y ojalá que podamos salir lo antes posible de esta situación y que sean nada más que 14 días y con eso podamos volver a la fase como veníamos hasta ahora. ¿Coincidís con las disposiciones del Gobierno Nacional y de las provincias, José Luis? La verdad que nosotros teníamos un antes y un después con esta situación. Nosotros en la situación donde no teníamos contagios, no dejaba de ser una situación molesta para el vecino, porque se empiezan a tener restricciones, si bien viene a ser la parte nocturna, la sociedad como que está bastante ya hasteada con el tema este de estar en aislamiento más de 200 días y mucho más cuando te toca la parte laboral. Me parece que hay una gran deuda como autoridades de haber puesto en marcha el funcionamiento necesario para poder estar a esta altura de los 200 días preparado para la situación que se veía venir. Yo entiendo que hoy nos está superando en el interior la situación del COVID y eso hace que se tengan que tomar medidas, es lógico las medidas, pero la sociedad muchas veces es la que lleva algunas acciones de forma independiente y bueno, es ahí donde está la gente muy sensible y con la necesidad de poder decir basta de esta situación, no la toleramos y es donde se viene el ida y vuelta entre qué conviene, qué favorece, qué es necesario y esa circulación cuando no hay una claridad de que ya pasado todo este tiempo estamos cada vez peor y bueno, genera estas molestias concretas y reales en la sociedad. ¡Gracias!